Este es un 2010 Cadillac SRX. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.0 litros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Grandes ruedas de 18 pulgadas Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Pedales de conductor ajustible Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Y este vehículo tiene menos de 39,000 millas Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo